Un tema que ha causado, digamos, algunas consultas es referente a las plantas que se han colocado, a las especies que se han colocado en el acceso Kirchner. Sí, así es. Bueno, hay una planificación. Lo que se va a hacer va a ser entre sacar plantas, podarlas y reemplazar en algunos sectores por laureles, digamos, enanos, que adquieren una altura de no más de un metro. Así que, bueno, próximamente también, en los próximos días, se va a comenzar a trabajar en todo lo que es el acceso Kirchner para poder modificar la estructura que se ha desarrollado con los laureles de jardín que están hoy, que son especies más grandes y que, bueno, hay que hacer una modificación a raíz de distintos problemas que se han detectado con respecto a estas especies. En este caso, ¿será una experiencia para ir corrigiendo quizás la visibilidad? Sí, sí, sí. Vamos a ver, va a entre sacar y bajarlos. Podarlos. Y mantenerlos a esa altura, debido a que una planta, ya se sabe, que cuando no desarrolla follaje, tampoco desarrolla raíz. Entonces, mantenerla a ver si se logra tener una visión totalmente óptima. Así que, este, eso ya vamos a comenzar, hacerlo lo antes posible, porque urge. Y también en la Kirchner vamos a completar hasta la Ruta 5, todo lo que es lo del medio, que son los que ahí se van a poner, este, los que se sacan de ahí se van a trasplantar, pero como no van a alcanzar, o sí, se van a poner enanos, en las puntas posiblemente, donde hay, creo que hay dos entradas nada más, dos cruces. Y de los costados, como van, van a ir las grevileas, hasta la Ruta 5, así se completa ya todo lo que es la avenida, quién es lo que es la forestación. También se van a reemplazar a Catalpa, en la avenida San Martín, se va a forestar toda la avenida Güemes, bueno, ya dijo, Parque Costero, es decir, vamos a cambiar poda por forestación. Parque Costero